Sí, lo habíamos anticipado, estamos con Juan Arrizabalaga, referente de Patria Grande. ¿Cómo está Juan? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bueno, para hablar de diferentes temas. En principio voy a leer un textual tuyo. Dale, vamos a... ¿Qué dijiste? A polemizar. No pueden aumentar el boleto de espaldas a la gente. ¿Quién quiere aumentarlo de espaldas? ¿A quién te referías? Yo creo que es importante contextualizar, cito dos notas para contextualizar todas estas cuestiones de qué hacen a los tarifazos, el aumento del costo de vida. Me parece que el contexto es ese. Hay un aumento muy fuerte del costo de vida. Hoy salía en la etapa de este propio medio, en referencia a Tandil, pero que es parte de un contexto nacional. Hoy salía una nota en Clarín que la canasta básica de jubilados está a más de 19.000 pesos, cuando una jubilación mínima, la de mi padre, son 7.660 pesos. Que los aumentos de las tarifas están muy por encima del aumento de los sueldos de este año, digamos. Entonces, el transporte, como después vamos a hablar del gas o la luz, están en ese contexto. Yo creo que es importante, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, y entendiendo justamente, entendiendo que no es un contexto de políticas donde se esté cuidando la producción y el empleo, por supuesto que es importante atender al reclamo que hacen los distintos sectores. Se lo veía a la Cámara Empresaria hablando de las dificultades del comercio, a sus máximos referentes, en el sector de la Cámara del Transporte, hablando de la quita de subsidios, las dificultades para mantener los costos. Bueno, eso sin duda es lo que se quiere cuidar. Pero que sin duda todos estos aumentos, del orden del 30 al 40% en distintas tarifas, en este caso del transporte público, lo mismo del 40% cerca en lo que es gas, afecta al bolsillo de las mayorías y de los que menos hoy la están llevando. Eso es indudable. Ahora, ¿por qué decís que a escondidas el tema del boleto? No, el tema es que se discute entre la Cámara de Transporte y los concejales. Está muy bien, pero los usuarios nunca tienen voz. Pasa lo mismo con los alquileres, pasa lo mismo con los culados. Bueno, pero se supone que los concejales nos representan. Sí, pero el único estudio de costo que se hace es sobre las empresas, no se hace un estudio del bolsillo de la gente. Eso es verdad. Entonces, lo que decimos es, tenemos que dar una idea de que estamos integrados ahí los intereses de todos los sectores de la sociedad. Entonces, es un servicio público. ¿Vos querés decir que los concejales como que están más a favor de la empresa de transporte? No, no, yo no puedo decir a quién están a favor o en contra. Yo lo que quiero decir es que lo mismo que sucede con las demás tarifas, la voz de los usuarios, de los más afectados, no está en la mesa de discusión. Hay que tener en cuenta a todos los sectores. Entonces, me parece que la gente está sufriendo con este aumento de los costos de vida y que no vemos que el camino de que no nos queda otra, estamos mal pero vamos bien. De algunos sectores me parece que no está coincidiendo con la lectura que empieza a tener una gran parte de la sociedad. Después podemos charlar de lo que está sucediendo en Azul con los despidos, cierre de fábricas. Entonces, me parece que un aumento de 11.62 a 15 pesos... Ahora, me estás ampliando demasiado. Yo quiero que hablemos de la tarifa de Tandil. La tarifa de Tandil de 11.62. Están haciendo los aumentos a espaldas de la gente. ¿Por qué espaldas? No, están pidiendo un aumento que no tiene ninguna consideración con el bolsillo de la gente. Pero eso pasa todos los años. Sí, eso pasa todos los años. Nuestro discurso igual siempre ha sido el mismo en los distintos periodos de gobierno. Y siempre hemos tenido una tarifa con respecto al resto de las ciudades similares, una tarifa bastante más alta, más caras del país. Es una de las tarifas más caras del país. En una ciudad que, si uno sale a la región, es una de las pocas que se mueve. Y que además tiene universidad. Son elementos a considerar de... Bueno, evidentemente en otras ciudades están fundidas las empresas porque si en Tandil no da, en otro lado no da. Ahora, la cuestión es que el transporte es un servicio público. Está, no está privatizado. Está dado en concesión a empresas privadas. Pero es un servicio público. O sea, es un derecho y algo que puede manejar el Estado. Miren, la usina es la empresa que más da y la maneja el gobierno. Siempre se quejan que nunca da. Sí, pero esos libros no se presentan. Los estudios de costos se hacen sobre los costos, no sobre la rentabilidad de las empresas. Claro, yo digo, ¿cuánto tiempo puede una empresa mantener algo que no da? Bueno, habría que analizarlo. Yo creo que no por ser privado ha sido más eficiente. No, eso siempre, todos los años decimos lo mismo. Una vez que se arregla el boleto, después se olvidan durante todo el año si el servicio de la frecuencia anda bien, si están limpios, si atienden bien. Después nos olvidamos. Sí, yo creo que... Aunque la gente se queja. Nadie está expresando una idea mezquina de que hay que tener en cuenta lo que se invierte, hay que tener en cuenta el empleo, pero lo cierto es que no están dando los números para la gente. Y si uno le suma el aumento de tasas, el aumento de transporte, el aumento de gas y el aumento de luz, y todos los aumentos están totalmente justificados, bueno, es difícil, digamos, que... Llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes, digamos. Me parece que, además, ¿quiénes más lo toman? Había una discusión, yo leía al representante de la Cámara del Transporte, que me pareció, me sorprendió positivamente, que adhería a que Tandil cambie del sumo al sube para que una parte muy importante de la sociedad que la toma permanentemente, de vez en cuando, al transporte público, adhiera a los beneficios nacionales. Ustedes saben que al sistema sube le cuesta a Tandil millones de pesos mantenerlo. Lo hemos tratado toda la semana pasada. Mientras el sistema sube, no le costaría ningún peso a Tandil, y además los usuarios recibirían importantes beneficios. Bueno, ahí está la discusión planteada, más allá de si ahora hay un contrato con una empresa, que se vence en el 2019, bueno, y por qué no lo dejamos en carpeta para analizarlo. Porque en el 2019, después de las elecciones, nos van a decir, bueno, no, este año hay elecciones, no lo discutamos. Bueno, ahí hay una, y en la que incluso la Cámara del Transporte estaría de acuerdo. Bueno, sería importante, porque todo beneficio para el usuario, que de los temas que vamos a hablar, me parece que son importantes en un contexto donde el consumo baja, donde el empleo no sube. Otro tema, bueno, siempre, desde hace años que se viene pidiendo que Tandil esté considerada como una zona fría para que nos puedan aplicar los descuentos en la tarifa de gas. Sin duda, esas gestiones se han logrado solo parcialmente, y las gestiones actuales, para recategorizarlo, más allá de la zona que nos incluye como una ciudad como Bahía Blanca, en un sector más frío, no se han logrado. Por lo tanto, las tarifas siguen altas. Está previendo un aumento del orden del 40% por los propios representantes en un principio. Sabemos que después, en invierno, puede haber otro aumento. Y ahí me parece, la justificación ha sido muy similar. El Ministro de Energía ha dicho, bueno, esto hay que hacerlo. Él dice públicamente que tiene el 80% de su patrimonio fuera del país, una parte de ella no pagando impuestos. Entonces, ¿por qué está justificado que la ciudadanía sí pague costos que se llevan las ganancias a las grandes empresas? Entonces, en las ciudades como las nuestras, donde el aumento no solo del gas en invierno, porque también aumenta la luz. ¿Qué pasa con la luz que tenemos nosotros? Bueno, la suerte, por así decirlo, de tener una cooperativa propia que generamos, que supuestamente cuando es algo propio, bueno, todas las ganancias van en beneficio nuestro. Sin embargo, las tarifas son altas. Las tarifas son altas. ¿Se está reinvirtiendo lo que se debería reinvertir? No sé, esos análisis los tiene que mostrar el propio municipio, que es quien maneja la empresa. Lo que sabemos es que es una empresa manejada por un directorio público y que da ganancias, ¿no? Esto en la discusión sobre el público privado. La empresa más importante de la ciudad está manejada por el Estado y esa da ganancias, que es la usina municipal de Tandil. Sorprendente para muchos discursos que apelan a que no debiera ser así. Lo digo para el también de la discusión del transporte. ¿Esas ganancias van en beneficio de los...? Lo que habría que ver es, bueno, eso es algo que tiene que mostrar el municipio. Por ahora, Tandil sigue siendo parte de la tendencia en la que el costo de vida está aumentando considerablemente. Y los salarios no, ¿no? Pienso en otros lugares, como por ejemplo, no sé, la empresa Telpin, que es una cooperativa telefónica de Pinamar. Bueno, realmente pagan nada, justamente por ser una cooperativa. Todas las ganancias que dan van en beneficio del usuario. Pagan el teléfono, el cable, bueno, todo lo que tienen, todos los beneficios. Nada, realmente muy, muy poquito. Yo creo que eso es parte de los famosos acuerdos estratégicos que tenemos que rediscutir, me parece. Este invierno las tarifas de luz y de gas van a afectar, lo están haciendo ya muy fuerte al conjunto de la ciudadanía y a los comercios y a las empresas. Entonces afectamos de ahí la producción, afectamos el consumo, y eso hace que una ciudad como Tandil, que tiene todavía cierta dinámica, empiece a perderla o afecte eso. Entonces me parece que hay que ir, cuando decimos, no podemos tomar decisiones, algunas nos vienen desde niveles nacionales y provinciales, como en el caso del gas. Pero en aquellos ámbitos donde tenemos postestada para mitigar estas cuestiones, como la luz, como el transporte, como otras, bueno, tenemos que reconsiderarlo porque lo que estamos afectando es al desarrollo local propio, me parece. Que esto es lo que está en discusión. Recién se hacía presente, no voy a polemizar con alguien que no está, pero uno de los jefes de las dos instituciones del ANSES, bueno, que nos digan en qué ha favorecido la reforma jubilatoria. Este año a los jubilados se le aumentó mucho menos de lo que con la ley anterior, y la canasta básica para un jubilado está aumentando sideralmente. Yo me cuesta pensar en que este aumento generalizado del coste de vida es parte de esa estrategia de que estamos mal, pero vamos bien, de que tomamos decisiones que nos afectan negativamente a las mayorías, pero ese es el camino. A mí me cuesta pensar que esa sea la estrategia que nos esté haciendo bien. Este cambio de tema, pero tiene que ver con la actualidad del tema del debate por la despenalización del aborto, que en esto, digo, el gran tema, todos los diputados esperaban, y a la segunda o tercera sesión no había nadie, no había ningún diputado y los oradores solos iban diciendo en las charlas, la verdad, tenemos representantes políticos complicados. Sí, yo creo que lo que es interesante es que en Argentina el movimiento de mujeres hace muchos años que viene peleando muchas reivindicaciones, esta es una de ellas, no es la única, que por suerte la agenda del movimiento de mujeres en Argentina es un ejemplo incluso a nivel mundial, que viene avanzando en muchas temáticas, lo hemos vivido en nuestra ciudad también, y el tema del aborto es una de sus discusiones. Lo que es interesante es que el Congreso tome alguno de esos proyectos presentados para que distintos sectores de la sociedad civil debatan. Estaría bueno que también los representantes escuchen lo que con mucho esfuerzo el conjunto de la comunidad va a exponernos. Personas que llevaron a exponer los mismos diputados. Y no había nadie, mostrado en la sesión del jueves, no había nadie, creo que había 10, 12 diputados. Vergonzoso, digo, si estamos tratando algo tan importante... Sí, y es importante, todos los países desarrollados del mundo han avanzado en legislaciones favorables en el ámbito de considerar el tema del aborto como un tema de salud pública. Esto es importante que muchas veces cuando decimos bueno, nosotros nos queremos parecer a los países avanzados en muchas cuestiones. En algunas otras no, pero en muchas cuestiones que nos queremos parecer, bueno, este es un tema que los países avanzados han debatido y han avanzado en legislaciones favorables en abordar el tema del aborto como un tema de salud pública. El debate es si seguimos con abortos clandestinos o lo garantizamos como un tema de salud pública. Sacando un gran negocio que hay detrás de todo eso. Me parece que ese es el debate. El debate no es moral, el debate es... El debate por la vida lo defendemos todos, por la vida de todas las personas, pero el tema central es que se hacen miles de abortos clandestinos y mueren mujeres ahí. Terminamos con ese negocio negro para defender la vida y defender la salud pública. Bueno, me parece que por ahí va el debate y así lo han debatido los países más desarrollados y en eso me parece que hemos avanzado un poco en que ha abierto al debate a nivel nacional y en la comunidad. Mañana ustedes desde Patria Grande van a realizar un encuentro. Vamos a realizar un encuentro. También el sábado 21 vamos a estar haciendo una charla abierta a toda la comunidad para lo que son el tema de la problemática de los derechos de género, el movimiento feminista en la cautiva, en Yrigoyen, a las 3 y media de la tarde. Este sábado. Este sábado 21. Sí, bien. Va a estar abierta a toda la comunidad como está lo que venimos laburando en ese sentido. Va a estar la compañera Diana Brogi, que viene de La Plata, que es una referente del tema, y también nuestra compañera Gisela Jean Bernardino, que es una de las referentes del movimiento de mujeres de nuestra ciudad, que ha tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes y que, bueno, me parece que nos podemos seguir enriqueciendo con toda esta agenda. Juan, como siempre, muchas gracias para ir tratando diferentes temas que tienen que ver con la actualidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Juana Rizalabalaga, de Patria Grande, pasó aquí.